Muy buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras del CPC, porque aquí el Departamento de Policía del MAD en el medio ha dado a conocer precisamente los operativos registrados en los últimos días y también los hechos más importantes que se han evidenciado en el Distrito de Barranca Bermeja, en especial el del Parque La Vida, donde un joven fue asesinado. El Coronel Santiago Garavito habló sobre esto. Lamentamos profundamente, por supuesto, unos hechos que se presentaron en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde enviamos un saludo de condolencia a las familias, pero no vamos a quedar ahí. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, estamos en la búsqueda de las personas responsables de estos hechos. Estamos haciendo una investigación por parte de la Fiscalía y con estos hombres de Policía Judicial, un seguimiento a través de cámaras. Es bien complejo, pero no nos va a quedar difícil hacerlo, donde sabemos que alrededor del parque existen muchas cámaras que están coayudando con esa investigación, coayudando con el seguimiento de momentos antes y momentos posteriores para dar con la captura. De igual forma, también manifestó la Policía Nacional de los hechos ocurridos en el río Magdalena, donde fue hallado un cuerpo óseo. Se encontraron unos restos óseos sobre el río, son materia de investigación, se dejaron a disposición ante la autoridad competente, ante Medicina Legal, pues, para su identificación. Esto a nosotros, Policía Nacional, pues, nos deja y hacemos una alerta dentro de nuestra institución para ir verificando todo caso de desaparecidos o personas que en este momento no se encuentran en sus residencias. Estamos haciendo ese proceso para verificar y esperemos resultados por parte de la institución competente. Al igual, también del hecho registrado en el día de ayer, donde un menor fue herido en el barrio Torcoroma, el coronel Santiago Garavito, anunció que se encuentran investigando este suceso registrado en el distrito de Barranca Bermeja. Ayer se tuvo un menor herido por una arma traumática, en situaciones confusas, donde, pues, se está llegando a la verificación de quién le cometió las heridas al joven. Le decimos, por supuesto, a las familias de todos los menores, pues, hay que estar muy atentos a la actividad que estos jóvenes o los jóvenes en general están haciendo de uso de su tiempo libre. El coronel Santiago Garavito anunció que en las diferentes comunas se llevarán a cabo estos controles de seguridad en el distrito de Barranca Bermeja para poder brindarle toda la tranquilidad a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.